Con 93 años de edad, el señor Antonio Barrón Cimental es un ejemplo para muchos. Su historia dentro del deporte fronterizo es una de las más destacadas. Por varios años, representó a Ciudad Juárez en 30 campeonatos estatales y nacionales. Sí, cómo no. Yo participé en el equipo de los Dorados de Chihuahua. En una ocasión, en un torneo, ganamos primero nosotros el estatal, Juárez ganó el estatal. Hicimos base para una selección que participó en Poza Rica, Veracruz, el cual ganó Chihuahua el campeonato nacional. Y luego en el béisbol, también en esos años participé en básquetbol y béisbol. Y al final, tuvimos la suerte, yo y todos mis compañeros, todos los peloteros que estuvieron en la selección, de participar, de ganar en cinco campeonatos de béisbol consecutivos. Ha sido un desacado deportista dentro del béisbol y básquetbol, además de impulsar a las nuevas generaciones dedicadas al deporte. Junto a otras personas, El Burro, como también se le conoce, fundaron el Salón de la Fama del Deporte Juarense, el cual alberga los nombres de más de 200 reconocidos deportistas locales. Bueno, pues mire, aquí tenemos 36 años que empezamos con este Salón de la Fama, la construcción. Tenemos 33 años que estamos aquí premiando a los que ingresan al Salón de los Inmortales. Hay muchos, en todas las disciplinas, hay más en béisbol, que era el deporte que más se jugaba en aquellos tiempos, hace 30 años, póngale. Tenemos 17 olímpicos desde aquí de Ciudad Juárez. En 1990, Antonio Barrón fue inmortalizado en el Salón de la Fama. Además, el Campeonato Estatal de Primera Fuerza llevó su nombre en el 2006, gracias a su grandeza como deportista. Cada año, la Asociación Civil Girasoles convoca a los juarenses a registrar candidatos para recibir el Premio Girasoles Vida Activa, el cual se entrega a personas mayores de 75 años, vigentes en su placer y con una trayectoria destacada. Dado esto, Antonio Barrón Cimental es el acreedor al Premio Este 2018 por su gran trayectoria e impulso al deporte juarense. Será el 25 de septiembre cuando se realice la ceremonia de entrega en el Teatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. A las 6 de la tarde, Girasoles es una organización que brinda oportunidades de desarrollo a las personas mayores de la comunidad. Me da mucho gusto y felicito a todos los miembros de Girasoles que participan en estos eventos, que hacen esto para bien de las personas de mayor edad, que hicieron muchas cosas y están en el oído. No saben nada y qué bueno que ellos también se acuerden de esas personas.